Miami, Florida, a las orillas de la famosísima pequeña Havana, justo en la esquina de la Southwest 6th Street, con la 12 Avenue, un lugar verdaderamente latino. Caminando un poco, nos detuvimos a comer unas ricas baleadas en San Lorenzo, restaurant, 305-858-0132, en la Southwest 12th Avenue, con la 6th Street. Estamos caminando en la pequeña Havana, Dagoberto Arqueta, saludos, y haciendo nuestro uso correspondiente de cruzar la calle, un puestecito como mamones. Mangos. Mangos, ¿quieren mamones? Son mamones. Sí. Son mamones, ¿verdad usted? Sí. ¿Cuánto cuestan? Cinco dólares. Ok. Deme uno, ya voy a empezar a gastar. Encontramos mamones en la pequeña Havana, Dagoberto Arqueta. Esto es la 6th Street, con la 12 Avenue. Ya está bien. También hay mangos, sandías, como en casa, papá. ¿Puedo agarrarlo yo? Sí. Y como toda buena hondureña, escogiendo lo que quiere comerse. Gracias. Sin doble sentido.